Keke, cuánto la amo, lo agradecido que estoy, una mujer muy generosa, me encanta, me encanta tener mis pláticas con ella por mañana. En 2021, Juan Soler nos dejó con la boca abierta al anunciar que se había dado una nueva oportunidad en el amor. Aunque por más de un año, el actor argentino mantuvo en completo secreto la identidad de su pareja. Ahora por fin, a través de redes sociales, decidió revelar su identidad a través de su cuenta de Instagram. Juan publicó un breve video y una serie de fotografías de una cita romántica que tuvo al lado de su novia, María José Barbalia. Barbalia también compartió en su cuenta otra de sus experiencias junto a Juan Soler en México. Ambos sobrevolaron en globo aerostático las pirámides de Teotihuacán. Una experiencia que sí les debió de dar algo de sentimiento, pero al final fue increíble. A dos años de haberse divorciado definitivamente de Maki, Juan Soler decidió probar nuevamente las mieles del amor. Y es que Juan Soler no solo está de novio con María José por primera vez, no, él reconectó con su primera novia de la juventud. Aquí vamos a poner una pequeña pausa. Y es que recordemos que en marzo pasado, la propia Maki le quiso poner punto final a las especulaciones. Con respecto a que ella había regresado con Juan Soler, con sus propias palabras Maki mencionó. ¿Por qué no les diríamos? Tenemos súper buena relación y a mí se me hace de lo más normal del mundo que me vean con él. Somos familia y seremos familia por siempre. Él es un caballero. Juan Soler también ha estado envuelto en algunas polémicas y rumores. Como por ejemplo cuando lo vincularon sentimentalmente con Kate del Castillo. Esto después de haber participado. En el 2003 en la telenovela Bajo la misma piel, aunque ambos artistas en su momento minimizaron los rumores de una relación. Recientemente Juan Soler a través de una entrevista aclaró en verdad si él tuvo o no un acercamiento sentimental con Kate. Con sus propias palabras Juan mencionó. Nunca tuve una relación con Kate del Castillo. No, nada, cero. Hay muchísimo respeto, hay mucho cariño, hay una linda amistad. Tuve la oportunidad de compartir un proyecto completo con ella. Pero no, ni siquiera salí con ella. Y es que a ver, no somos ni siquiera amigos cercanos. Fue una compañera de trabajo. Se cenaba, se salía de lo que era el grupo. Las comidas, pero amigos personales no. Ahora que Juan Soler ya nos presentó a su nueva nota, nueva novia, María José. Muchos usuarios se han puesto a pensar cómo sería regresar con esa primera pareja que tú tuviste. ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué se platicarían después de tantos años? De no haberse visto, de no haberse hablado, de no haberse dado ese último beso. ¿Tú podrías llegar a considerar regresar con tu primer novio o tu primera novia? ¿Cómo sería esa experiencia? Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.